Música Bueno, desde Alcina Hace muchos años nuestra Federación está trabajando para implementar la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo Hoy por hoy en la provincia de Santa Fe es la única provincia que cuenta con esa ley La Ley 12.913 que es la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo Está formado por comisiones que cada 100 trabajadores tenemos dos participantes y dos representantes De esos representantes también forman parte, parte del Ejecutivo, parte del Ministerio de Trabajo y los trabajadores Es elegido por lugares Queremos invitar a todas las compañeras de nuestra provincia que se integren a la Red de Mujeres Que es bueno, que nos capacita para ir aprendiendo un poquito día a día De lo que es toda la problemática de higiene y seguridad Y hacerle ver a todo el Poder Ejecutivo que los trabajadores tenemos derecho a trabajar dignamente Tener todo lo que sea de higiene y seguridad Como están sucediendo tantos accidentes en nuestros puestos de trabajo La ley atribuye a los comités la misión de velar y promover la participación de la vida y la salud de todos los trabajadores En el mejoramiento de las condiciones y del medio ambiente en el cual trabaja Eso sería uno de los fundamentos Lo que nosotros por ahí pensamos vulnerables Pensamos a qué facilidad se puede tener para ingresar o no en un ambiente sindical El trato para la mujer en nosotros, por ejemplo Más vulnerables los sindicatos Claro Los sindicatos En los sindicatos por ahí es más vulnerable En el nuestro tenemos el orgullo de que hoy por hoy nos dan la participación correspondiente Que lo podemos hacer No somos partes del porcentaje que puede ingresar a una comisión directiva Lo que queremos con esta red de mujeres Que no haya hoy por hoy un cupo De un 30% Sino que queremos que sea por capacidad Aprovecho la oportunidad para invitar a todas las compañeras municipales A participar del décimo encuentro de mujeres municipales Que se realizará el próximo 28 de octubre en la ciudad de Rafaela Les comento que contamos con la presencia de las compañeras de toda la provincia De Avellaneda Del sur Del norte Del oeste De todo el territorio de la provincia de Santa Fe Y que las compañeras recorren muchos kilómetros Para asistir a estos encuentros Por eso son tan importantes Tenemos previsto recibir a 350 compañeras aproximadamente En este encuentro Además de autoridades nacionales Están presentes también Las secretarias de las mujeres de la Confederación de Trabajadores Municipales Compañeras de Mendoza De Buenos Aires Y autoridades nacionales Además del compañero Cholo García Roberto Cholo García Que es el secretario general de STM Están presentes en el encuentro Ante cualquier información Pueden dirigirse a sus sindicatos de base Y si no A Festran Comunicarse con las integrantes de la red Que diariamente estamos presentes ahí O a los teléfonos 0342-459-7830 458-4115 De la ciudad de Santa Fe O por e-mail A mujeresestran Arroba yahoo.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!